Hola mis cracks, los cuartos de final de la Copa Oro Femenil 2024 comenzaron con el enfrentamiento entre México y Paraguay este domingo 3 de marzo desde las 4 de la tarde. La selección mexicana avanzó a las semifinales tras un vibrante enfrentamiento contra Paraguay, que terminó con una victoria ajustada de 3-2. El primer tiempo fue dominado por México, con Jaqueline Ovalle anotando el primer gol. Apareció Karen Luna, la de San Nicolás de los Garzas Nuevo León, marca el 2-1, marca Karen Luna, la número 5 en Dursal, 26 años por el jugador que viene, proveniente de la América. Marón que rebotaba un penalti en movimiento, picándole a Eferica, la prendió, pierna derecha, dinamita pura, nada que hacer para Licha Bovadilla. México 2-0 para Paraguay, amigos. Definiéndose el rival de Brasil en la siguiente ronda, nada más y nada menos. Increíble, qué partido, qué tarde, qué fútbol. Las Aztecas están en la cancha, demostrando autoridad, dando un golpe sobre la mesa, diciendo aquí estamos. Somos una de las grandes favoritas para llevarnos el torneo. Y está marcando Karen Luna, creo que es su primer gol en el torneo. Barón que reupe de la cancha, recupera Eferica, mete la pierna con todo por aquí, peleando. Tania Rizzo, barón que va atrás, Juan Rosas, gracias por la suscripción. Recupera México, atención, pica por el carril central de dirección del arco. Ahí está, está, le va a pegar en dirección del portil, la guardameta, perfecto. El segundo remate, el arco, está, está, cantando gol. Gol. De México, México, México. Gol. Marca Jacqueline Ovalle, pone el segundo, el tercero en su cuenta personal. Para Jacqueline Ovalle, cuando un error en la defensa para Paraguay, que lo paga muy caro. El primer remate, lo tapa la guardameta, perfecto, bobadilla, pero en dos tiempos. Apareció, nada más y nada menos, Jacqueline Lisbeth Ovalle, el perteneciente, nada más y nada menos que a Tigre, doblete para Jacqueline Ovalle. Pon el segundo en la pizarra, la de Aguascalientes, dando garantías en el ataque. Que hay de Gómez, Dieu Can, José, California. México va a tener una durísima batalla al rival. Le toca con Brasil en la semifinal, señor compadre Vega, para el día martes. Creo que va a ser en la semifinal y por acá lo vamos a tener. Victoria para el cuadrateca. Alejandro Estupiñán, Alejandro Estupiñán, saludos desde Monterrey, México. Fabián García, hola, saludos, qué buen juego. Saúl Aguilar, Eduardo, ya pita, árbitro, se acabó ya hace rato, Eduardo García. Mauricio Zanabria, México. Caballero Negro. Vamos por Brasil, dice por aquí Adrián Mendoza. Víctor Gobea, viva México. Miguel Morales, arriba México. Desde Puebla, México. Hasta luego, se acaba el partido, amigos. Se acabó el encuentro, victoria por el equipo azteca. De buena forma, de buena manera, demostrando. Con autoridad en la cancha, demostrando que tienen con qué poder salir campeones en este torneo. El equipo que creo yo que ahora se pone una de las favoritas. Amigos, nos vamos despidiendo porque tenemos que traer la transmisión del cuadro. A pesar de los esfuerzos paraguayos, Karen Luna amplió la ventaja para México. Pero un cabezazo de Camila Barbosa revivió las esperanzas de Paraguay. Estefani Barreras, portera mexicana, detuvo un crucial penal. Y Jackie Ovale aseguró la victoria con otro gol. Bueno, mis amigos, hasta aquí el video. Muchísimas gracias, chao y hasta la próxima.